Hola que tal mis queridos amigos y amigas, como están todos, espero que estén bien. Hoy voy a reaccionar amigos a un video que se llama el día de las glorias navales. Me estaba recomendando que reaccionara a este video amigos y ahorita me puse a buscarlo y yo pensé que era también parte del desfile militar que había visto hace unos días. Pero resulta que si es un desfile militar pero lo hacen en mayo amigos, lo hacen el día 21 de mayo. Entonces la verdad no sé de que se trata este desfile la verdad. Pero pues me estuvieron recomendando que reaccionara a ese desfile amigos. Y pues la verdad a mi se me hacen muy impresionantes los desfiles de Chile amigos. Me gusta mucho reaccionar a todos los desfiles militares de Chile la verdad amigos. Yo ya he estado reaccionando a varios y pues la verdad amigos, son impresionantes amigos. Lo digo en serio. Miren, el nombre de este video amigos se llama día de las glorias navales. Desfile militar 21 de mayo 2023 completo. Ok. El canal se llama Mega Noticias. Aquí les voy a dejar el link en la descripción de este video amigos. Para que se metan directo a ese canal. O sea, les dejo el link del video y del canal al mismo tiempo. Eso es para si quieren seguir viendo más videos de ese canal. Pues para que se metan fácil. Que no se les haga difícil buscar sus videos. Nada más faltaría darle like. Y listo. Ahora sí, vamos a ponernos aquí arriba. Ahora sí amigos, vamos a ver este video. Estoy seguro que va a estar bien interesante la verdad. Eso es en Santiago amigos. Porque esa ciudad, no me acuerdo si es Santiago. No me fijé la verdad. No sé. Gracias. 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 impecable los uniformes como siempre uniformes bien bonitos ellos son cadetes me imagino no son estudiantes de la escuela de la escuela naval ellos son los que estudian para andar en los buques de guerra, los submarinos o son los que se encargan de cuidar el mar digo yo no qué shingona me ayuda coordinación al máximo no y y y y y y y Amigos quisiera saber que ciudad es esa porque Santiago no es el comandante de las fuerzas de presentación contra almirante don César Delgado Bofina, seguido de su plana mayor. Rindo honores a la Escuela Naval Arturo Prat, al mando de su director, capitán del avión, don Gonzalo Tapen de la Carrera, seguido de su plana mayor. Junto a la Escuela Naval Arturo Prat, desfilan delegaciones de cadetes de la Escuela Militar. Los cadetes de la Escuela Militar, que bonita es esa ciudad amigos, que bonita. Los cadetes de la Escuela de Aviación. Y aspirantes de la Escuela de Carabineros. Los carabineros. La Escuela Naval Arturo Prat, fue fundada el 4 de agosto de 1818, por el libertador general don Bernardo O'Quilio Siquelme, con el nombre de Academia de Jóvenes Guardia María. La Escuela Naval Arturo Prat, tiene por visión seleccionar y formar integralmente a los futuros oficiales de la Armada de Chile, en coherencia con el proyecto educativo institucional, con el propósito de entregar al servicio, hombres y mujeres líderes con el carácter para asumir crecientes responsabilidades, y con el potencial de conducir los destinos institucionales en tiempos de paz y hierro. Esta más que bicentenaria escuela, imparte una educación profesional integral, brindando al cadete amplios conocimientos en humanidades, ciencias e informáticas, entregando al servicio de la Armada, oficiales con un alto nivel de preparación profesional y tecnológica, y con altas cualidades de mando y liderazgo. Todo lo anterior bajo un intenso programa de formación académica integral, que goza del reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Acreditación en Educación de Pregrado y vinculación con el medio. De esta manera, la Escuela Naval satisface las exigencias del servicio a flote, entregando a los cadetes las competencias necesarias para desenvolverse de forma eficiente en el mar. La Escetope Alcácir La Escuela Alcácir ¡Gracias! 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 ¡Qué impecable ese desfile! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 A los zones de la marcha, recuerdos de 30 años. Inicia su presentación la Academia Politécnica Naval. Esta Academia es el Estamento de Educación Superior de la Armada, que capacita y perfecciona moral, intelectual y físicamente a los futuros especialistas profesionales y técnicos, como hombres y mujeres de mar competentes para la Armada de Chile. ¡Gracias! 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 Amigos, ya sé qué ciudad es esa. Y qué bonita está esa ciudad, la verdad. ¡Qué bonita! Tiene como mucho de arquitectura europea, sí, la verdad. Pero ya supe qué ciudad es. Ya va al paraíso. Es que le acabo de leer ahí atrás, ahí lo que es la letra que está real. ¡Gracias! 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 No hay Again No hayدا Red de Honores la Academia Politécnica Naval delighto de su Director Capitán de Navajo. don fabián gonzález gonzález seguido de su plana mayús en representación del ejército de chile inicia su presentación en homenaje a las glorias navales el regimiento número 2 maipo del teniente coronel eleuterio ramírez molina rindo nores el subteniente sebastián reyes alvarado seguido del estandarte de combate del regimiento número 2 maipo y una sección de formación es ese libro de los viejos estandartes que no habíamos en representación de las fuerzas aéreas de chile inicia su presentación el regimiento de artillería antiaérea y fuerzas especiales escuelas tácticas rindo nores el teniente ignacio agüero espinoza seguido del estandarte de combate y una sección de fusileros a los zonas de la marcha se esconde el avance se inicia la presentación de carabineros de chile rindo nores el teniente javier muñoz victoriano de la escuela de formación de carabineros seguido del estandarte de combate y una sección de carabineros alumnos y y y y Ese señor me imagino que es el alcalde de esa ciudad, bueno déjenme detener el video A lo mejor porque luego no me escuchan cuando hablo, ya me lo han dicho en los comentarios Disculpen amigos, les quería decir que ese señor que se mira, que sale de repente Me imagino que es el alcalde de esa ciudad o el gobernador de esa provincia O no sé cómo se llaman en Chile las divisiones territoriales que hay en Chile Si se llaman provincias, si se llaman departamentos o estados Aquí en México son estados Brindan honores los estandartes representativos de la Academia Politécnica Naval Y de las escuelas de abastecimiento, armamentos, operaciones, ingeniería, sanidad, infantería de marina y litoral y faros Brindan honores el primer batallón Reformado por tres compañías de marinería Hombres y mujeres que en los próximos meses Luego de haber culminado su formación como especialistas Estarán en condiciones de tripular y operar nuestros grupos Las unidades que hoy poseen Complejos sistemas de armas, propulsión e información ¡Gracias! 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 Rinda honores el segundo batallón Conformado por dos compañías de marinería Y una compañía de infantes de marina ¡Qué bonita sensacional! ¡Gracias! ¡Ese edificio todo está bien bonito! Lista para actuar en todo clima, terreno y circunstancias Proyectando el poder naval desde los buques a tierra Allí donde los intereses de la nación lo requieran Así es En 1967 han colaborado en operaciones de mantenimiento de la paz Dando cumplimiento al mandato de la Organización de las Naciones Unidas Y han actuado de manera gravitante en la seguridad y apoyo a la comunidad Cuando las autoridades nacionales así lo requieren Ante emergencias y catástrofes naturales ocurridas en nuestro país Contribuyendo de esta forma al prestigio y reconocimiento de Chile Ese fusil yo lo conozco Ese fusil yo lo conozco ¡Gracias! 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 ¡Guau amigos y amigas! La neta que qué chingón amigos qué chingón todo esto de los desfiles de Chile amigos La verdad Me gustan muchísimo y lo digo en serio me gustan muchísimo amigos todo bien ordenadito bien impecable Los uniformes bien bonitos la verdad Todo amigos, la verdad, todo se me hace bien bonito La forma como van marchando Las bandas de guerra, las orquestas La ciudad de Valparaíso, amigos Pues es una ciudad hermosísima, amigos Nunca la había visto, es la primera vez que me toca Ver algo de esa ciudad Es una ciudad muy bonita Y pues voy a hacer reacciones a esa ciudad también, amigos Pero las voy a hacer en mi otro canal que se llama Juan Alfonso Reacciona Y la verdad, mi gente, les agradezco muchísimo Por todos sus comentarios Por todo lo que me han apoyado en todos mis videos, amigos Todo el apoyo que le han brindado a mi canal Los quiero muchísimo, amigos Si les gusta mi canal, amigos, no olviden suscribirse Para que no se pierdan mis reacciones No olviden dejar like, no olviden compartir Dejen sus comentarios también, amigos Y nos vemos en el próximo video, amigos Cuídense mucho Adiós